Bueno, bienvenidos y bienvenidos a Presover Podcast, si estás viendo esto seguramente me estás viendo con anteojos, estoy viendo cada vez más como el orto, los 30 han llegado y eso que tengo 33, la edad de Cristo, la edad de Cristo, si puedo morir todavía. Espero que no de esa forma, porque fue bastante espantosa, ¿cómo les van? Muy bien, por suerte. ¿Cómo dicen que les van? ¿Me están quedando de risa por los anteojos? No, 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 muchos chistes que se me ocurren. Igual yo quiero aclarar que entre los lentes y que tenés un pirincho acá, es como un look. Está raro. Tiró corte Pitsam para los 90, cuando se ponían los 90. Es que los 90 volvieron con todo, entonces hay que adaptarse. Es pincha, es pincha. Y sí, aparte, en realidad hoy, pero para ustedes ayer, se presentó el traje de Superman, entonces le estoy haciendo cosplay. Es verdad, salió la imagen nueva del nuevo Superman contra Goku. ¿No lo vieron en el fondo que está el Kamehameha? Eso es Sir Brainyac, pero no lo sé, no está confirmado. Se mostró el nuevo traje, el traje del Superman nuevo de James Gunn, zarpado, está bueno. Yo creí que iba a ser un poquito más clarito, pero sí, estaba por la línea oscura. En una pelea de tres, entre Superman, Goku y Jesús, ¿quién gana? Goku. Yo creo que, yo creo que Goku. Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Para vos? Sí, sí, Goku para mí. Ah, ¿para vos también Goku? Sí, sí, sí. Es que siempre tiene como las voluntades de todo. ¿Segundo quién sale? Y segundo sale Superman. Ok. Nunca me gustó Superman, así que lo voy a poner en puesto número tres. Bien. De ese abuelo. Para mí tiene mucho que ver con los aliados que tiene, y como que Jesús está muy discutido por un montón de gente. Entonces, como que vos decís, bueno, voy por popularidad, me parece que queda último. Hay un disclaimer. Perdón. Cualquier cosa es esto, perdón. Entonces, sí, pero, o sea, si junta Ki, Goku o Jesús, ¿quién gana? Porque mientras cajas sol, Superman está bien. Ok, perfecto. Claro, es porque vos tenés a... Toda la región musulmán. Perdón lo que estamos hablando, ¿no? Pero, digo, los judíos no creen en Jesús, entonces no le van a levantar las manitas a Jesús. Ok. No sé. Ya ahí tenés... Se me ocurrió. ¿Cuántos? Un montón. Perdón. Si discutimos en el contexto actual, sí, gana Goku. Si hablamos de la época en la que el catolicismo invadía todo el tomo, todo, todo, bueno, ahí ganabas Jesús. Eh, puede ser. Ahí era. O no que le vas a dar el poder a Jesús. Y bueno, ahí se te empezaba a pudrir. Era eso o lo era. No, 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 tenés a ver qué piensa la gente en el chat. Lo voy a estar leyendo, Mariano. Hoy. La gente creyente está muy contenta en este momento. Mil disculpas. Perdían follows. Y eso es constante, ¿viste? Es constante. Es como que todo el tiempo estamos diciendo cosas para que la gente nos deje de ver. Es hermoso, boludo. Somos los reyes del marketing. Che, hoy tenemos un invitado en segundo lugar. Sí, sí. Seguramente si viste ahí el graph, te spoileaste. Porque lo vamos a tener a Tomás J. Pereira. Che, J. Pereira. Que es un... Vos te encargaste de esta preproducción. Pero es uno para mí de los desarrolladores que más prometen acá de Argentina. Y no lo decimos porque... Se sonroja. Sí, se sonroja. Está todo colorado. Está colorado. Está escondido. Y después nos vamos a poner colorado nosotros porque llega y está todo trabado. Y decís, no me pegues. Estábamos organizando un partido de fútbol hace un rato. Exactamente. Sí, sí. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Porque ya... Vamos, no te tenemos miedo, vamos. Tenemos uno inflado igual que vos. Y bueno, nada. Vamos a hablar ahí de lo que es hacer muchos... De lo que es estar desarrollando de forma independiente, medio solo. Después va a contar si está solo o no está solo, como creemos. Y además, lo prolífico que es porque está como siendo haciendo uno, dos, tres juegos a la vez. Es una bestia. Es todo lo que los manuales indican que no hay que hacer. Sí. Entonces vamos a preguntarle al respecto sobre eso. Vamos a la singularidad. Sí. Si tienen ganas, salvo que tengan ganas de contar algo del fin de semana o alguna otra religión a la cual... Me saqué la gana. Me saqué la gana para los preguntas. No me decía tanta falta como creía. Ya no sos más claro que sos Superman ahora. De ahí venía el chiste del Superman. Claro, de ahí venía el chiste del Superman. ¿Tienen ganas de contar algo del fin de semana? Arranquemos porque nos van a dejar escuchar. Sí, es verdad. Bueno, y saludos a la gente de Reto Start. Lo vamos a estar hablando en Press Over Show. Supongo, supongo. El jueves, así que por eso no lo puse en la grilla. Pero saludos a la gente de Reto Start que pasamos un domingo increíble. Che, lloré el otro día. ¿Con Gaby? El año pasado. Con Gaby y Reife. Sí. Pero Gramón. Puteamos con la parte técnica. No pasa nada. Porque se nos caía internet. Pero lo subimos completito y tuvimos ahí un especial de a jugar con Hugo, con Gaby. Estuvo genial. Sacando las frustraciones de lo que era apretar el botón y que no te dé bola el personaje. Que llamas por teléfono. El lag. Sí. El principio del lag. Para toda la gente que decía, ah, no, es todo mentira, no funciona. Bueno, vean el programa y se van a sacar la duda de cómo funcionaba el juego. Era posta. No, era posta, era posta. Había un tipo con una... Con poleas. Con poleas. Con pesas y poleas. Con poleas apretando botones. No, fue espectacular. Y ella es tan divina como se la ve en cámara. Es lo más de lo más de lo más. Pero bueno, arranquemos. Arranquemos que ya vamos casi seis minutos y no paramos de hablar boludeces. Pero yo creo que igual la gente está ahí bien. Es la mística. Es la mística. Está muy bien. Tenemos a Mer en Europa. Una Mer perdida en Europa. Tenemos una Mer perdida en Europa. Nuestra tres. Nuestra tres del equipo. Es como un nombre de una película de Franchella, ¿no? Una Mer perdida en Europa. Una Mer Grasini perdida en Europa que estuvo en Guadalmedia. Guadalindi. 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 Porque me suena a Guadalajara, pero es un evento de Málaga. Y eso es cuando explota la geografía. Yo no hice los deberes, pero me suena a Guadalcanal. No, no. Guadal, no sé de qué viene, pero se llama Guadalindi. Y es un evento independiente de Málaga, de la región de Málaga en España. Y ahí es donde te das cuenta. Yo siempre suelo hablar muy bien de la industria española de videojuegos. Me fascina la industria independiente de allá. Y te das cuenta que son enormes, la industria de ellos, cuando tenés un evento en Barcelona que explota, en Madrid que explota, en Sevilla que explota, en Valencia que explota, y en Málaga hacen un evento y explota también. Explota de juegos, explota de gente. Es una locura. Y llevaron a dar una charla a Daniel Benmergui para hablar de Storyteller. Por eso Imer anda siguiendo a Daniel por todos lados. Seguimos a Daniel por todos lados y el tipo se va a Málaga y hay alguien ahí con una remera de preso sacándole fotos. Yo quiero una remera de Daniel. Algún día lo voy a conocer. De Daniel en Málaga. ¿No conocés a Daniel? No lo conozco a Daniel. Uy, bueno, te lo vamos a presentar. Pues es un capo. Hay que encontrar la excusa. Lo tenemos. Es un divino. Total. Es un tipazo. Hubo un preso de podcast que conduje con él acá. Con Juan Grill de Apple. Pero bueno, nada. Estuvo Daniel dando una charla de Storyteller. Y estuvo Daniel Mullins de Encryption. Es el creador de Encryption. Crack total. Y Mer estuvo allá cubriendo, saludando gente, saludando devs amigos de España. Mer está parando justamente en la casa de uno de los devs españoles que nos visitaron para maquinitas. Y estuvo ahí viendo todo el evento que parece que estuvo espectacular. Se llenó de gente. Se llenaron de videojuegos. Seguramente va a contar cuando vuelva de Europa. Que falta un montón porque se tomó unos días allá. Y ahora está yendo a Amaze. Que es un evento súper independiente de juegos experimentales en Berlín. Mirá. Así que tranca. Copado. Tranca, Mer. Tranca, Mer. Y nosotros acá, chicos. Ah, está bien. Tiene que... Todo el imperialismo cultural argentino tiene que expanderse. Y nuestra representante es... Ahí la tenemos ahora. Es Mer Lecini. Mirá, tirando magics. Ahí está, Mer. Mer haciendo... Qué cosa hermosa igual ir a esos eventos, ¿no? O sea, hacer relacionamiento con la gente que está allá. Conocer más de... El mano a mano con la industria allá. O sea, a mí... Muero por ir a conocer la industria española. Porque la verdad que me encanta. Encima compartimos idioma. Cosa que está buenísima para... Sí, fue comentado. Aparte, a nivel juego independiente tienen un montón. Sí. Y son juegazos. Sí. La verdad es que... Y también a nivel prensa se le da mucha importancia al gaming. Cosa que acá todavía cuesta un montón. Y eso creo que es algo redestacado de España. Recontra. Sí. Por nombrar algunos juegos. Gris, Blasphemus, The Red String Clubs. Son todos los pasos. Bueno, el que me gustaba a mí era el de estrategia... Comandos. No, aparte. Ok. They Will Be Millions. ¿Puede ser? Sí. Ser millones. Sí. También. También es español. También es español. Tienen unos labores impresionantes. Creo que la industria argentina estaría bueno que vaya por ese lado. Que de alguna manera está yendo. Y estaría bueno que se labure en conjunto también. Sí. Se comparte idiomas, se comparten recursos. Un montón de cosas. Así que nada. Mel anda perdida por Europa. Y calculo que va a ser seguramente, va a venir después de volver de Europa. Y va a estar también por Amaze en Alemania, como les dijimos. Quiero que traiga peluches. ¿Peluches? Principalmente. Lleva creo que como 500 días seguidos. Sí. No sé cómo hace. Se me reinició la racha y yo veía que Mer seguía y dije no. Sí. Ya fue. No, es inalcanzable. Ya fue todo. Yo el otro día llevé una racha de dos días seguidos. No podía creer. ¿Qué idioma? En inglés, boludo. Bueno, yo le di chino, por ejemplo. Quería charlar con la del supermercado. Ok. Estoy seguro que es chino porque estuve hablando con ella. No te vas a saludar. No te vas a saludar al supermercado. Sí, sí, sí. No, no. Estás con la pareja. Ah, ok. Pero unas mínimas charlas. Ahí va. ¿Ahí va? Ahí va. De a poquito. Dios santo. La otra que tenemos es Data. Que esta vos debes tener Data porque estás ahí inmiscuido de nada. Y es que se viene Game Bees. Sí. Game Bees es como una especie de reemplazo de Eva Córdoba. Hasta 2019 teníamos, entre 2015 y 2019 hubieron Evas federales. Habían Evas por Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Patagonia. Nos tocó cubrir muchas de esas. Evas Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Cubrimos todas. Están los videos en YouTube. Búsquenlos. Vamos a dejarlo ahí en descripción. Y después de la pandemia se cancelaron las Evas federales. Como que se decidió hacer una Eva gigante. Que es la de acá. La de acá, la del CCK. Y ahora, hace un par de años, creo que el año pasado o el anterior, ya arrancó Game Bees. Arrancó como, bueno, una juntada de desarrolladores y para rondas de negocios y qué sé yo. Y ahora se está expandiendo un poquito. Ahora va a ser medio una mini Eva Córdoba, por lo que me contaron. Se recuerda mucho siempre en la industria una Eva Córdoba de 2019, en la que terminamos en una fiesta sadomasoquista. ¿Qué? ¿De casualidad? Sí, lo juro. Las fiestas de Eva Córdoba se hacían en el boliche principal de Córdoba capital. Y el boliche principal son varios pisos. Son tres, cuatro pisos. El día que le tocaba la fiesta a Eva Córdoba, que habían reservado el piso de arriba de todo. En los dos primeros pisos había una fiesta... Esto en España no pasa, ¿eh? Ah, no, no, no. En España es peor. Había una fiesta sadomasoquista. Tápenle los oídos a los menores de edad porque no estamos en hora de restricción del menor, ¿eh? No van a saber lo que es. No pasa nada. Es YouTube. Tipo, escenas como de gente tirando el cera de vela, tipo heavy. Envolgada. Tranqui. Gente cayendo en tren después de 24 horas de desarrollar un videojuego y de pronto encontrándose con el show. Que aparte no tenía nada que ver porque esto, pará, esto es importante. Sí. Eran dos eventos distintos. No, no, no tuvo nada que ver Eva. Pero es la mística. Sí, es la mística porque encima el sponsor principal era Nutaku, cosa que fue fantástico. Nutaku es un publisher de juegos eróticos. Y era el sponsor principal de la Eva. Y justo, justo, justo. Qué casualidad. No, fue casualidad, ¿eh? Fue casualidad, pero fue fantástico. La pasamos bárbaro. Muy bien. Muy bien. Así que nada. Creo que en Game Beasts no va a haber fiesta sadomasoquista, pero va a estar buenísimo. ¿Va a estar Hernán? Va a estar Hernán escupiendo cartas y armando globos. Se hace el 17 de mayo, pero ya el 16 hay ronda de negocios. Ya, nada, en 10 días. Hoy preguntaban qué era una ronda de negocios. Si es una ronda de negocios, es a donde vos llevas tu proyecto, lo mostrás y en una vez activas con un negocio. Exactamente. Por eso es mi negocio. Con mucha suerte. Plata. A ver, vamos a dejar un form ahí en descripción que es cómo anotarse en la ronda de negocios porque tenés hasta el 13 para anotarte en la ronda de negocios. Y si no, bueno, el 17 ya es, tengo entendido, es abierto porque es el Centro Cultural de Córdoba y es abierto y vas a poder probar juegos que se hacen en la provincia y calculo que alguno aledaño a la República Separatista de Córdoba. Les mandamos un abrazo, un abrazo gigante. Después de haber dicho eso, le vamos a mandar un abrazo. Obvio, ellos saben que son la República... Y saben que los queremos. Va a ser el sábado, 17 de mayo, de 10 a 17 horas. Y entre los invitados que van a estar dando charlas va a estar Andrés Chilkowski, de Nibble Giant, Alessandro Dexola, que si fuiste a algún evento de desarrollo argentino, seguramente te cruzaste con Alessandro. Nicolae Laverbeche, siempre me sale mal, que es el desarrollador de Move or Die. Party Game es hermoso. Sí, Party Game hermoso, en el cual estuve involucrado yo en la localización argentina. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Tiene muy buena localización ese juego. La hicimos con Jesús Fabré, de España. Me dijo, che, ¿vos te animás a localizar en argentino? Le digo, bueno, dale. Obvio. Me están puteando todos los localizadores, ¿no? Sí. Perdón, Jessica Terceros. Si preguntaban quién le roban la uno. Soy yo. El ladrón del pan. No, fue una sola vez, fue esa. Y localizé en argentino, estoy localizado por mí y una chica más. Bien. ¿Por qué? No sé. De hecho, a veces me olvido que lo viste. Nada, pero tremendo juego. Tremendo juego. Son buenas anécdotas. Son buenas anécdotas. ¿Quién me saca de haber traducido? Que lo digo de todo un gremio. Claro. Saludos a Jessica. Después tenemos una gran novedad en mitad de la semana pasada. En pleno primero de mayo estuvo Valentín y Rivarren presentando el tráiler del nuevo mapa que va a tener Dreamcore. Estuve presente. ¿Estuviste presente ahí en el lanzamiento? Sí. Se hizo un lanzamiento online con Discord, ¿no? Sí, exactamente. Había, por un lado, la transmisión por YouTube y por otro lado se hacía un Discord de la propia comunidad. ¿Qué fue lo que me encontré? Alrededor de, en el Discord, 50, 60 personas de todas partes del mundo. Idiomas que no sabía que existían. Wow. Bien. Y la contraparte en YouTube, alrededor también de 90, 100 personas. Punto. Variable, porque siempre varía. Pero es muy flashero. ¿Por qué? Porque el juego, jueguenlo, bajen la demo, está gratis en Steam. No está la demo, el nuevo mapa te veo. No, no, no. Solamente la presentación. Lo que se presentó fue el teaser, un teaser de un minuto 10, un minuto 15, mostrando medianamente lo que se ve en pantalla. Pasamos de mapas en especies de saunas, baños públicos y piletas a un mapa en el que básicamente no estás encerrado, sino todo lo contrario. Estás en un mapa, en una especie de campo gigante lleno de casas iguales, por lo menos por afuera, porque cuando entras son diferentes todas. Todas. Esa es una marca de autor muy interesante que veo en la obra de Valentín. Que no es procedural. Que no, no es procedural, está todo hecho. A mano, porque es un enfermo. Lo vi laburar. Sí. Está bien que lo patologice de esa forma. Es un desquiciado. Hoy hace mucha gracia, Frank. Cuestión. El juego tiene esa marca de autor de que todo está hecho a mano, absolutamente todo. Digo, hasta la textura. El paneo de la textura en la pared está puesta a mano y está medida, no sé, en Dreampools para que te coinciden los azulejos, por ejemplo. Hermoso. Tiene ese nivel de obsesividad. Y vos no crees que yo le diga que está enfermo, está bien. Pero lo digo yo y tiene otro piso. Ahí va, claro. Usted es psicólogo, usted lo puede decir. Usted tiene razón, es verdad. Tiene ese nivel de detallismo, la verdad es que tiene una creación de atmósfera del juego que no lo experimenté en mi vida. Si lo agarrás frío o en fresco y vas a decir, che, ¿qué es esto? Dale 10 minutos, 15 minutos de recorrido, experimentalo. Es un juego que no busca justamente el susto, sino busca más lo inquietante, lo uncanny. Apunta principalmente a que lo experimentes vos de tu manera, no hay una forma correcta de jugarlo y nada. Si quieren más data de este juego... Hay un capítulo que vino Valentín el año pasado. Hay un capítulo en el que vino Valentín a contar cómo estaba haciendo el juego. Hizo más de 330 habitaciones a mano en el mapa que está disponible en Steam. Claro, por encima eso es un mapa de lo que va a tener el juego, no es que es el juego completo. Está loco, está loco y nos encanta. Y este nuevo mapa que se llama Eterna Suburbia va a estar disponible más o menos entre julio y agosto. Nunca me pasó de haber asistido a un teaser reveal y que haya gente de todo el mundo para un juego nacional. Por ahí existió, a mí no me pasó. No, es que convengado es que también fue un juego que está teniendo muchas llegadas, se habló demasiado, también estuvo en medio de la polémica con Pulse en su momento. Y aparte es esto que decías vos, es un juego que, más allá de todo lo que tiene de fondo que hizo Valentín, que es espectacular esos detalles y esas cositas de texturas y eso que para ahí no es algo de público conocimiento para el que ve el juego cuando lo ve en Steam o el teaser, también tiene la particularidad de eso, ¿no? De la inquietud, de... El término de espacios liminales había puesto muy de moda en su momento, pero no se hicieron grandes obras que realmente representen esa atmósfera inquietante. La liminalidad. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, muy zarpado el laburo que está haciendo. Muy, muy zarpado. Si quieren leer sobre la polémica de Pulse, hay una nota, empresor, sobre eso. Incluso en alguno de los newsletters creo que también lo pusimos. En el primer newsletters fue... ¿Qué me moría? El Pulse es un juego que es muy similar al primer mapa de Dreamcore, el único que está disponible hasta el momento, y bueno, se armó toda una polémica al respecto. Sí, de hecho, ve las comparativas en internet y es exactamente lo mismo con distinto ángulo. No sé, una pilita está así, bueno, en la otra tenés una escalera de costado a un mes de lateral. Sí. Y cuestiones que son muy alevosas cuando, nada, la obra esta de Dreamcore ya había tenido publicado en Steam, su página, su demo. Pero bueno, si le queremos mirar al lado positivo, que te copien, habla bien de tu laburo. Sin duda. Si le querés mirar al lado positivo. Y que los titulares sean justamente con Dreamcore, nombrando toda la producción de fondo. Total. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bastante, ¿no? Sí. Astor, este estaba, lo descubrí hace poco, nos mandaron una gacetilla, la gacetilla estaba en inglés, pero me di cuenta que el juego era colombiano. Y está muy bueno, muy bueno lo que se vio y además ya tiene fecha, cosa que es mucho, muy importante. Astor Blade of the Monolith es un videojuego colombiano del estudio Sechu Games, que es Sechu Game Studio, que sale el 30 de mayo en consolas, en todas las consolas y en PC. Es un juego de aventuras con hack and slash, con... Ellos lo, de alguna manera, lo describen como que está inspirado en Bayonetta y en Zelda. Y la verdad que sí, se nota. Se nota porque tiene como el combate medio hack and slash lalesco. Sí, medio roll flight. No me salió. Yo creí que me iba a salir. Lo pensé, la cabeza sonó mucho mejor. Como yo con el fútbol. Claro. Y tiene toda la parte como de puzles, de mazmorras y todas esas cosas de dungeons. La verdad es que el juego se ve increíble. O sea, parece un juego, primero que parece complicado al nivel de dificultad, después la recreación de los escenarios. Se ve como un juego bastante completo. No sé bien cuántos era la duración, pero se ve prometedor. Sí, eso no lo especifican. Pero lo mezclaban, ahí lo decían directamente, la mezcla de Bayonetta y Zelda como que te lo deja clarísimo. 30 de mayo sale en PC y en consolas. Y agarré una cita que dijo Luis Correa, fundador del estudio y director del juego, que dice que estaban muy emocionados de revelar finalmente la fecha de lanzamiento del juego y que están inmensamente orgullosos y no pueden esperar a ver la reacción de los jugadores. Está bueno, lo queríamos además mostrar porque es un juego latinoamericano. Y es un juego independiente. O sea, fue presentado en un evento como juego indie, así que seguramente esté después, me imagino, en alguna nominación o algo. Ojalá, ojalá sería espectacular. Y bueno, también lo comparan con Day in My Cry, ellos. O sea, tiene mucho de hack and slash, evidentemente, y con las cositas esas de Zelda que se ve muy, 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 muy bien. Este tenés mucha data vos. Bien, sí, este lo voy a comunicar, las que quedan las voy a comunicar reducidas. Bien, sale el 11, la nueva temporada de Doctor Who. ¿De quién? ¿De Doctor Who? ¿Doctor Who? El 11 de mayo. ¿Doctor quién? ¿11 de mayo? ¿Doctor quién? 11 de mayo. Ahora... No había entendido el chiste, soy un buraco. No había entendido el chiste. Bien. Soy un desastre. En casa se están riendo. Sí. El 11 de mayo sale la temporada nueva de Doctor Who y al mismo tiempo hacen un relanzamiento, un relaunch del juego que estamos viendo. Es un idle game. Se llama Doctor Who Perdido en el Tiempo o Lost in Time. Lo pueden encontrar en las... En Android, ¿no? Las stores de apps de Android y de... Están iOS también. Y de iOS también. También es una franquicia mundialmente conocida y el juego se está realizando en Mar del Plata a través de la gente de Bigfoot Games. Que bien Bigfoot. Son unos capos en Bigfoot. Yo... Uno de los motivos por los que estoy acá es porque una vez vi un posteo en Taringa de la gente de Bigfoot hace mucho tiempo. Mirá vos. Sí, sí, sí. Unos capos. Ahí entendí más o menos qué era la industria del videojuego nacional. Te estoy hablando de hace... Mucho. Y tienen como 10 años el estudio. Ellos tienen como 10 años. Sí. Nada. Y aparte lo están haciendo con la BBC. Sí, sí, sí. Colaboración, zarpá. Piola, piola. Nada. Hermoso que se hagan estas cosas en este territorio. Que se hagan para todo el mundo. Van a poder encontrar. Fundamentalmente es un juego ídol. Es un juego donde además tiene mucho de colección. Mucho de juntar cromos de los diferentes personajes. De los diferentes... Se van a poder visitar diferentes lugares icónicos de la franquicia. Claro, si sos fan, es un golazo. Hace muy poquito agregaron el Toymaker. Si conocés sobre la franquicia, sabes de lo que te estoy hablando. Si no, es corte One Piece. Son creo que 16 temporadas, ¿no? Es la temporada número 16 que sale ahora. Son también más o menos 3 por 15. Son como 500 capítulos. A la mierda. Más las películas, más los spin-offs, etc. Este juego ya había salido. Ahora es el relanzamiento. Hiper recomendado. Por lo menos si te gusta Doctor Who, que es el 8 de mes. Y está en el guión esta Romina, Luna. Sí. Abrazo para Romina. Colega de la carrera. Sí. Esta noticia me llega gracias a un exalumno que está trabajando. Fer también. Ahí va. En la empresa. A mí ella me manda un mail, así que abrazo para Romina. Bien. Y después lo otro que queda por comentar, que lo voy a introducir y después supongo que la gente del show hará lo correspondiente. No sé si lo tienen planeado o no lo tienen planeado. Si no, le tiró la pelota. Esto se va a poder estar y es bueno hablarlo también, sí. No, es para hablarlo tranquilo porque esto es para armar un poquito de quilombo. Helldivers 2. Sí, ¿qué pasó? ¿Hay un quilombo? Yo leí un montón de quilombos. Hay gente que se fue a dormir el jueves y se levantó el lunes con el mundo dado vuelta. Sí. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? Helldivers había cerrado por contrato en su momento con PlayStation Net. Helldivers fundamentalmente la plataforma de publishing de PlayStation y de juego online que para poder jugar a Helldivers 2 necesitabas armarte la cuenta. ¿Qué pasa? Tengo entendido que en unos primeros tiempos de toda esta movida no estaba la posibilidad de hacerte la cuenta, después la pusieron pero te permitían que lo esquipes y finalmente hicieron un cambio y dijeron, bueno, si no tenés la cuenta te baneamos. Al principio habían dicho que iba a ser opcional el tema de tener que olvidar tu cuenta de Steam con PlayStation Networks y después, que es esto que decís vos, cuando se levantó la gente, lo pusieron como obligatorio. ¿Qué pasa en el medio? Había un montón de gente que ya había comprado eso, que no podía bajar la actualización sin tener en cuenta que hay 110 países, creo que son. 177 países que no tienen PlayStation Networks. Venezuela afuera, Cuba afuera, Somalia afuera. Eso es raro, raro. El problema es que lo vendiste. Obvio. Si lo vendiste a esos países, no es que dijiste, bueno, no, este juego no va a estar disponible, que es igual de delesnable. Y ahora no lo podés jugar. Pero claro, no, no es que no lo podés jugar, te banearon encima. No, no, es terrible. Es terrible. Aparte, la sensación esta de, hasta el momento, PlayStation no había pegado ningún juego en PC. O sea, porteó un montón. Sí, los porteados sí, pero ya habían pegado primero en Play. No, 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 a lo que voy es, no pegaron en ventas, no fue una explosión ninguno de los juegos que sacaron, que portearon a PC. Y si otro, uno más roto que el otro. Bueno, está bien, pero a lo que voy es, el primero que pega, dicen, oh, esta es la nuestra, hace lo que hagan, que se metan en PlayStation Network, y la cagaste. Estamos hablando de un juego, perdón. No, 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 sí. Estamos hablando de un juego que tuvo muy buena recepción por parte del público. Para mí, personalmente, venga de a uno, es el mismo juego que habían sacado antes, pero en tercera persona, con los pares gráficos, etcétera. Es literalmente el sombrero. Pero les recomiendo, si no tienen las 45 lucas para comprar el 2, cómprense el 1 y pruébenlo, está bueno. Sí, está buenísimo. La verdad que es muy gracioso, es muy divertido, aparte tiene un sarcasmo en el humor de la democracia y todo eso. De lo poquito que tenían los primeros de Play 4. Literal, literal. Es un juego que dice que va, se ocupa de esparcir la democracia por toda la galaxia y la gracia es que vos sos un soldado que se muere y al toque mandan otro. O sea, entonces es como... ¿Habrá mucha gente diciendo no pongan política mis jueguitos? Sí, no, me imagino que no. Miren el capítulo de WoW que la rompió. Y nos pueden putear abajo. Quería decir, bueno, fundamentalmente tuvieron 200k de review negativas en dos días. Y sí. En un principio se la habían agarrado con los devs. A ver, sí, Arrowhead, la verdad que es una empresa que tiene bastante tiempo en marcha, que viene funcionando bien, es una de las pocas que se vienen sosteniendo sin pifiarla fuerte. Hubo algunos temitas con el tema de cómo se gestionaba la comunidad, un par de respuestas medias raras, por parte... Sí, le dieron con un caño a un community manager. Yo le decía a un amigo el otro día, discutía, me encantaría saber qué harías vos si fuese community manager en una crisis de comunicación como fue esa. Es que también, medio contraproduciente, porque tenías el community diciendo una cosa, los devs diciendo otra, y el director de Helldrivers 2, reconociendo como que ellos ya sabían que esto iba a ser obligatorio, lo de PlayStation Networks. No es que fue una decisión de un día para otro, sino que ya lo venían laburando, pero en vez de blanquearlo desde el minuto uno, lo ocultaron y lo pusieron así de golpe. Podías entrar al juego y te tiraba la opción y podías esquipearla, pero en el mismo texto te decía, che, mirá que va a ser obligatorio. A ver, hay un poco y un poco. Lo que me pregunto yo, y acá la gente por ahí me dice, no, Niki, nada que ver, es que hay 50 millones de juegos que te meten un anti-cheat a nivel kernel y no decimos nada, te estoy mirando, Valorant, te estoy mirando League of Legends, con el Vanguard. Lo que pasó con esto puntualmente es que mucha gente lo había comprado y la comunidad estaba muy manija con el juego, es relativamente nuevo, relativamente. Sí, tiene tres meses. Entonces salieron a pegarle a todo el mundo. Finalmente, países que se quedaron afuera, Somalia, muchos de África, muchos de Asia Occidental. Es que la clave es esa igual. O sea, la clave es no tanto de que, uh, qué cagada, me están obligando. El tema es, no puedo hacerla. No, la clave es... También está mal que te obliguen, porque primero no te lo blanquearon desde el minuto uno. Hay gente que no tiene por qué o no quiere hacerse una cuenta o que no es usuario de Sony. Y aparte es un estudio que no es propiedad de Sony. Entonces no tiene nada que ver. No es que es un Santa Mónica que si es bueno tiene un arraigo. Y pero habían firmado. Bueno, pero blanqueáselo desde el minuto del lanzamiento. Y el argumento número uno es, che, no quiero que se queden con mis datos. ¿Por qué? Porque el argumento de Sony para hacer esto es, no, vamos a cuidar el Griffin, que la gente no bardee y podemos tener un cierto tracking de qué cuenta es la que bardea. Entonces, por lógica, si tenés la posibilidad de banearte, gastaste 45 dólares, te vas a tratar de cuidar para no meterle o la llaga, no bardear a nadie. Que lo haces igual, no importa. Lo hacen igual. Pero bueno, ese era el argumento. Sí, pero la excusa... La gente salió a decir, no, mis datos no, mis datos no. Bueno, desintalé en Windows, chiqui. ¿Qué datos, boludo? La gente que habla de los datos me hace reír, boludo. Yo tiemblo cada vez que pienso en eso. ¿Qué datos, boludo? Tienen todos los datos, ya está. Ya estamos todos en el sistema. Es un delirio todo eso. Bueno, ese era el argumento número uno. Terminaron de bardearla con los 177 países que quedaron afuera y Japón no entra, por ejemplo. Japón no entra. Está cada vez menos japonesa PlayStation, ¿eh? Me llama poderosamente la atención. Hay que hablar de eso alguna vez. El efecto final fue Steam sacando el juego, dando las devoluciones del dinero, porque también entiendo que ahí hay una cuestión de tres puntas. Y hoy, finalmente, después de 200k de reviews negativas en un fin de semana, eso fue una locura. Y se la arrancó en Helldrivers 1 también. Sí, con todo. Con todo. Con la vieja, en todo. PlayStation dio marcha atrás. Dijeron que lo iban a revisar porque se preocupan mucho por la comunidad. Lo cual banco, banco que hagan esa. Peor hubiese sido que no. Está bien, chicos, entendimos. Sí, fundamentalmente. Y la última decisión fue una capa nueva en el juego con la foto de las reviews negativas piqueando y volviendo a subir, que me parece una genialidad. Eso hay que ponerlo, boludo. El juego va en ese tono, ¿sí? Si fuese el Tenis Simulator, el Pete Sampras Tenis Simulator, no estoy con Pete Sampras. Me gustaba más Agassi. Pero bueno. Bueno. Eso es todo, amigos. Bueno, el segundo bloque tenemos alto, segundo bloque porque lo tenemos a Tomás J. Pereira para hablar de cómo es hacer muchos juguitos a la vez y no morir en el intento. Voy Survivors. Uy, cómo me costó. Voy Su... Uf. Bueno. Dejamos que lo diga él. Sí, que lo diga él y SoulQuest. Dale. Nos vemos en el segundo bloque. Vamos con Image Campus. Image Campus, primer instituto tecnológico de arte, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas de Latinoamérica. En 2023, Epic Games elevó a Image a la categoría de ATC Premier en Unreal Engine. Único en la TAM que integra el exclusivo grupo de cinco instituciones a nivel global. Seleccionados en el puesto 23 del top 50 de las 200 mejores escuelas de animación del mundo según Animation Career Review. Formación, especialización y entrenamiento continuo en nuevas tecnologías. Nuestra oferta académica incluye carreras, cursos y trayectos de especialización presenciales, híbridas y vía streaming. De Image Campus, egresan los mejores porque enseñan los mejores. Infraestructura y recursos con tecnología de última generación. Contamos con el primer set educativo de la región, totalmente compatible con Unreal Engine. Rápida inserción laboral. El 95% de nuestros estudiantes y egresados trabajan en la industria. Image Campus, otra educación. La nona polola, decía Freddy. La verdad. Acá estaba queriendo pintar empanadas. Más, Nico, estás loco, boludo. Para que la gente, porque después dicen que no comparto. Sí, porque empezó a hablar de empanadas y dicen, tengo empanadas. ¿Quieren? Tengo de apio, de dulce y leche. No, gracias, quedátenlas. Las dulces y leches son para mí. Esto no es Tame Sigurriti. Se acerca, pero no es Tame Sigurriti. Tiene que ser la empanada en un frasco y ahí sí es regular un caño. No, hay un programa que hacía Miguel Granados que decía rayo, te hablaba de, bueno, decímelo con el rayo palarmizador. O sea, como si esto fuese una comida de Tame Sigurriti. Esto es un envuelto en una masa telúrica con apio. Claro, exacto. Y, por ejemplo, el coso de papas fritas era, del cesto de papas fritas, era tubérculos crocantes y ese tipo de cosas. Bueno, bueno, no importa. No suena muy promededor, tubérculos crocantes. Tubérculos. No sé si compro. El tubérculos. No voy a decir nada. Tengo a alguien que próximamente será ilustre, pero mientras tanto lo vamos a disfrutar. Esas manos llenas de magia. Es que esas manos y esos brazos llenos de magia. Y estamos hablando de Tomás J. Pereira. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Todo bien. Bienvenido. Bienvenido a Argentina. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Bien? Todo bien. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. No, no. Te invitó, Nico. Yo no te invité. Si era por mí no venía. No, no. No, te queremos. Yo no tengo nada que ver. Fuella. Bueno, a ver. Cuando surgió tu nombre, que viene dando vueltas ya desde el año pasado, porque Fichi en particular es muy fan de tus juegos. Yo también igual, pero él insistía mucho con tus laburos. Empezamos a hablar, bueno, esto de hacer muchos juegos a la vez, esto de que en general se suele decir, che, no tenga más de un juego encima, porque desarrollando más de un juego a la vez, porque es un quilombo, porque... Claro, medio predicando con lo opuesto. Exactamente. ¿Vos cuántos juegos en desarrollo tenés? No tengo tres juegos desarrollados a la vez. ¿Cinco son, en verdad? Claro, son seis. No, siete. Por lo general lo que tuve era un desarrollo paralelo entre Void y Solquest en un momento. Bien. Más que nada fue para la Eva, que yo lo que decía es, che, si tenés un juego grande siempre va a llegar el momento en el que te empieces a dar fiaca, o le empieces a tener un poco de odio al juego. Y está bueno ahí tener un juego chico, un proyecto que vayas arrancando, que es la parte linda, la parte que arrancás, que es todo flores, luces, colores. Claro, el trabajo creativo. El diseño. Que te devuelve un poco esa pasión que se te está pagando por lo otro. Es una buena táctica igual. Pero yo siento que terminás odiando los seis juegos, o sea, si empezás a hacer otro para no odiar el primero, después tenés seis en desarrollo al mismo tiempo, es como, bueno, ya está. No sé qué tanto se puede mantener en el tiempo. Fue por unos meses. Y ahora con, bueno, con el último que había arrancado, con Crimson, probé algo distinto que fue, bueno, arrancalo y fundite dos meses haciendo todo lo que serían los sistemas, el core del juego, y después todo es creativo, todo son flores. O sea, me amo porque es la forma de pensar del dev. Sí, sí, no lo volví a tocar. ¿Cómo hago para sobrevivir? Claro, ese es el punto. ¿Eso funcionó? A ver, esto estuvo hecho en el periodo de tiempo que necesitaba que esté hecho, pero después no lo volví a tocar porque, bueno, surgieron cosas con SoulQuest que hicieron que cambie el rumbo. Bien. Los más conocidos tuyos son Boy Survivor, que es una especie de una... ¿Me lo podés nombrar vos? Son los dientes del vacío. ¿Que lo nombre? Sí, nombre. Boy Survivor. Ahí está, perfecto. Bueno, ese es el más... Uno de los que más se conocen porque va muy en sintonía con las mecánicas. Yo creo que se conoce más acá en Presover. Creo que él fue el único que me conoció primero por Boy, antes que por SoulQuest. Yo tengo en el mate los stickers de Boy Survivor. Ok. Antes de él yo era Soy Tomás de SoulQuest. Sí, es verdad eso. Y ahí era como el... ¡Ah! Ahí va. Porque de hecho, si vos te metés en el Twitter de él, dice eso. Dice, o sea, vos ponés SoulQuest. Claro. Ahora lo cambié, porque antes decía Boy Survivor para que lo compren. Ahí va. Está muy bien. Bueno, un poco por lo que estabas contando recién. ¿Cómo es, para tu cabeza, para tu psiquis, como cualquier dev, que ya de por sí el trabajo es re complejo, ¿cómo es hacer varios proyectos en simultáneo, sin perder el foco, o tener que solucionar problemas, o cómo es ese laburo para organizarte vos con el proyecto? Y creo que pasaba medio eso de que se perdía el foco y era como, bueno, yo ya sabía qué tenía que seguir con el otro juego. Ok. Y entonces iba ahí escalando. Esto me parece fantástico. Alguna vez le escuché decir algo similar a Benberg y a Daniel, que tuvo Storyteller 15 años para sacarlo, y en el medio hizo otros 2, 3 juegos. Y medio que iba por ese lado, lo que él decía, no tan literal, pero más o menos por ahí. Porque es como hacer otra cosa más chiquita para. ¿Los hacés solos los juegos? Eso, tío. Los hago solos. A ver, queda la duda de si comisionás a un artista o usás un paquete de assets, te podés seguir llamando solo. Es como un debate que se da en la comunidad. ¿Con qué fuiste a jugar este fin de semana? Estamos viendo solos. ¿Cómo? ¿Alguien lo bardearon esta semana? Ah, al de... ¿Por usar assets? No, al de Manor Lords. ¿Por qué? Al de Like Magic, porque justamente... Lo pedí y no me lo mandaron, te lo quiero decir al aire. Sí, lo pedí. Sí, tirame uno, guachín. Guachín finlandés, otra persona eslava. ¿Qué decía eso? Que a él, él se presenta como solo de él, pero porque tiene gente colaborando con él, que no necesariamente está full focus en el proyecto. Es gente que contrata. En ese sentido, ¿cómo es eso? Y yo creo que depende qué tanto porcentaje de influencia tienen los colaboradores en el juego. Justo Manor Lords era el juego más wishlisteado de Steam, o sea, el número uno antes de que salga. Entonces creo que llamó demasiado la atención y generó un debate gigantesco. Es que es un debate, porque cuando vos vas a ver... Twitter, gente puteando en gritos, gritando arriba de lo anquidito. Vas a ver un recital, vas a ver un recital. Sí, se lo hizo, se lo hizo. Vas a ver un recital y estás viendo, no sé, vos decís, voy a ver a Calamaro. Sí. Calamaro tiene una banda atrás. ¿Y sí? Pero sí, estás yendo a ver a Calamaro que es solista o escribió sus temas y qué sé yo. O Conociendo Rusia, más de ahora ponele. También, la banda se llama Conociendo Rusia, pero es él. ¿Es Mateo Zucatovich? Claro, es Mateo. Es Mateo e incluso ha hecho recitales en los que toca el solo. Con la guitarra. Con la guitarra, tipo acústico. ¿Es Shiran también? O es Shiran, depende de lo que te dice. Es Shiran, sí, es Shiran. Tomi, volviendo a lo que estabas diciendo recién. Muy bien, hiciste bien. Gracias. Perdón, perdón. Es que estaba viendo ahí y no podía evitar volver al tema. Vos, en todo este quilombo, por ejemplo, con los programas como fue Unity y demás, ¿vos no usás ninguno de esos? No usó ninguno, estuve bien. Bueno, me interesa que cuentes un poco eso, porque quizás hay mucha gente que empieza a desarrollar videojuegos y no sabe por dónde irse, sobre todo porque como el más popular termina siendo al sumo Godot, pero vos ni siquiera usás Godot. Claro, ni siquiera. GM Gang. Sí, ese nombre. GM Gang. Sí, me acuerdo que fue justo para Vísperas de la Eva. Cuando explotó todo. Que fue un tema de conversación. Siempre era, ¿qué motor? Easy. Es algo que me planteé bastante porque la verdad que pensé, che, después de Sol, pues, ¿qué voy a hacer? Y siempre la idea de hacer juegos 3D es algo que me interesaba. Y se arranca planteando, bueno, ¿en qué motor? Siempre pensaba Unity. Bueno, después de todo esto fue un serio replantamiento. Godot está siempre en... se habla cada vez más. El tema de los porteos a consolas creo que es lo que me hace ser medio un poco reacio a Godot de momento. ¿No se puede portear con Godot? Claro, no se puede porque es de código abierto Godot. Y los SDK para liberar el juego en consolas tienen código propietario. Ahí va. Ok. Vos háblame como si yo no tuviese idea porque no tengo idea de esto, así que... Ahí hay un video de él haciendo un tutorial. No, mirá lo que encontré. Me meto en tu YouTube y lo bajo. 2019. ¿2019 es eso? Éramos tan peques. Mal. Pre-pandemia. Y ya con lo que es Unity y Unreal, ya es como... ¿No te sentís cómodo o es un nivel más de complejidad que sentís que no tiene sentido para ir con los proyectos en los que estás trabajando? Y voy midiendo los pros y contras, también de qué tipo de juegos quiero hacer. Si quiero hacer algo más realista, sé que Unreal es lo que está más preparado. Unity tiene otras facilidades. Siempre voy pensando eso y midiendo qué tan fácil es, cuál me va a permitir hacer el juego de la manera más fácil y económica posible, sin que me dé tantos problemas de cabeza. Bien. Y el motor que vos usás, entonces, para la gente que por ahí no lo conoce, ¿cuál sería la balanza de los pros para alguien que está recién arrancando con su primer videojuego? Bueno, yo con Game Maker Studio, la verdad que lo había comprado antes de que lo compren la gente de Ópera, que se manejaban con una compra única de 200 dólares, y creo que después era 200 dólares por módulo, y ya es tuyo. No tenés que hacer realías, no tenés que hacer nada, ni poner su logo, nada. Y la verdad que para el momento me pareció bastante cómodo no tener pensado esas cosas a futuro, y que además es, para mí, el mejor motor para hacer juegos 2D, solo 2D. Ok, bien. Buenas datas. O sea, ¿están hechos en Game Maker todos? Todos. Wow. Tremendo. Y ya le agarró la mano, me está haciendo 6 a la vez. Claro, además de 6 años de desarrollar el mismo motor, es como que ya tengo una mania. Yo ya traté, o sea, cuando estaba arrancando con Solqvist, traté de hacerlo en Unity, y estuve como una semana para algo que me tardaba media hora en Game Maker. Ah, claro. Entonces dije, no, es por acá. ¿Cuánto avanzás en el desarrollo de un juego por día, por jornada, o cómo te manejes con tus horarios? ¿Sos bohemio en el desarrollo? Depende mucho. O sea, hay muchos factores, porque yo trabajo full time, o sea, no en los juegos. Ahí va. Ah, ok. También entreno, y después tengo que ver cuánta energía me queda, y también qué tareas me queda, porque sé que yo ahora lo que hago es tener un trelo con las tareas que sé que tengo que hacer. Y lo que hago es tener un tablero por día, y me voy medio manejando ahí de, che, qué cosas puedo hacer en un día. Ya con eso me voy fijando, che, este día lo tengo un poco más libre, me pongo más tareas, y así, pero nunca trato de poner demasiado como para quemarme. Bien. Bien. No, 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 aparte si decís que trabajás full time, encima después te pones a entrenar, o con tu vida, y después encima de desarrollar, es como que yo me quejo y lo miro a él y con su puta madre. Tenés tres perillas, ¿no? Y cuando subís una, se bajará a otra, por obviedad. Y, no, no es obvio, pero lo explico. Está muy bien. Bien, en una perilla es disciplina, la otra es fuerza bruta, y la otra es talento. ¿En qué porcentajes tenés cada una? Tiene que cerrar un 100, por las dudas. ¿Por qué le tomaba evaluación, boludo? Me gustó igual, talento, disciplina, disciplina y fuerza bruta. Fuerza bruta como sentar horas curas, ponele. Yo creo que 60% disciplina. Talento no te diría, te diría que juego desde los tres años y es como medio ya es, lo tengo parte de mí. Si no tuvieses talento no podrías estar desarrollando, ¿qué edad tenés? 25. Bueno, con 25 años no podrías tener tantos juegos en desarrollo y menos obras, realmente de la magnitud que se ven. Así que... 25 años, 33 años. Y hoy hablaba con gente y decía, claro, nosotros ya no somos Messi. No, ni esperé. Ahora nos toca ver pasar a los Messis. De esto te estás retirando, de hecho, sos Messi. Pero pará. Yo tengo doble ligamento cruzado totalmente destruido. Dijiste algo al pasar que no quiero dejar pasar. Esto de juego de toda la vida, no. Eso es talento, porque si yo miro cine toda la vida y no puedo dirigir una película. No es lo mismo. Pero dirigir una película es dirigir a mucha gente a la vez. Yo todavía no probé dirigiendo... Si me sueltan... Pero vos haces todo, claro. Vos sos tu productor, vos sos tu director de arte, como mínimo si pagás... Porque eso estaba pensando hoy, si comprás el asset pack o si le pagás a alguien para que te haga determinados assets, vos sos el director de arte. Vos tenés que decirle, che, mirá, busco esto, esto y esto. Vos sos tu propio game designer. Vos sos tu propio marketer. Pasa que fueron cosas que se fueron aprendiendo durante la marcha. Yo primero siempre me quise enfocar más en lo que es game design. Yo me considero a mí más un game designer que otra cosa. Un game designer que fue forzado a programar. Por eso me metí en la escuela técnica de programación. Solo para esto. Y ahí de a poco, bueno, ya vas viendo. Bueno, quiero un juego que se vea bien. Porque sé que es lo que vende. Es lo primero que entra. Entonces me puse a buscar Pixel Artist por Twitter. Y encontré uno que tenía un estilo... Dije, che, me huele a la cabeza. Estás para comisionar. Y ahí fue como surgió el estilo de Soul Quest. Obviamente yo ya sabía que quería ser un juego celta. Que tenga colores más vivos. Que sea llamativo. ¿Es argentino de artista? Sí. Ahí va. ¿Lo conocemos? No sé, Fernando Borden. Es de Mendoza. Un abrazo a ver. Saludos al mendocino. Ah, sí, lo conozco. Es una máquina. Sí, sí, sí. Ahí va. Me lo recomendaron por otro laburo. Nada de ver. Bien. Sí. Y bueno, de ahí yo lo fui guiando. Mirá, che, yo estaba diseñando el combate. Entonces dije, bueno, mirá, necesito un combo de cuatro movimientos que use solo la espada con una mano y de ahí lo fui guiando. Bueno, ahí te das cuenta que... Pero fueron cosas que estoy aprendiendo, o sea... No, pero tenés talento, boludo. A eso voy. Pero no sé si es talento. Bueno, no sos talentoso. Dame tu talento. Después en Void, lo que hice fue... Void es 90% paquete de asset, pero ajustado a lo que quería para el juego. El sistema igual es una locura. Bueno, el sistema es lo que hice yo. Mucho laburo de sistema. Todo lo que era el back-end y las mejoras, todo eso fue lo que hice yo. Y lo visual, lo sonoro, eran todos paquetes de asset. Y ahí creo que el tema fue ajustar eso de que quede de una manera coherente. ¿Te parece más fácil trabajar sobre un asset que ya está creado que crear uno vos, por ejemplo? Porque a veces pasa eso de que cuando vos ya tenés una base que agarrás de otro lugar, sobre todo con todo lo que es código, programasivo, desarrollo en general, ¿no? Que después tener que romper eso, por ahí sacás algo, rompiste todo. Entonces digo, a veces es por ahí medio contraproducente. ¿Cómo lo vivís vos? Depende mucho. Hay veces que encontrás, che, necesito algo tan particular y te metés en itch y lo encontrás. Y justo es como, ¿era esto? Perfecto. Era como, encontré algo perfecto. Pero la mayoría de las veces es como, la tengo que rebuscar o sabés que va a ser playholder y que después, más adelante, le vas a tempar a alguien para que haga justamente lo que querés. Pero es ahí como una... se va viendo, más que nada. Noto que se naturaliza algo. Ahora voy a eso. Pero vos, por lo que decías, dijiste, me anoté en la escuela técnica en programación para hacer videojuegos. Claro. ¿Hace cuánto que tenés en mente que vas a dedicarte a desarrollar videojuegos en algún momento? Y mirá, para mí el click fue a los cinco años, jugando Circus Charlie, diciendo qué bien que la estoy pasando. Ojalá que alguien lo pase así con un juego mío. Pasó, man. Pasó. Pasó, pasó. Ahí pasó. Pero para mí los juegos eran magia negra. No tenía ni idea cómo se hacía, qué lo hacía gente. Hasta que un día en la primaria, en último año, vinieron dos pibes de la secundaria diciendo, bueno, acá en la secundaria tenemos programación, tenemos estas materias. Y yo levanté y dije, ¿hacen juegos? Sí, se puede usar para hacer juegos. Ah, adentro. You son of a bitch, I mean. I mean bitch. Qué lindo tenerla tan clara de pibe, ¿no? Sí. Qué bien. Hermoso. También pasó que yo la tenía clara, pero en verdad, o sea, no tenía forma de llegar a eso. A mí me pasó, pero elegimos mal nosotros, me parece. Sí, sí. Siempre tuve claro que quería ser periodista, no sabía que te ibas a cagar de hambre. Te lo decían, te lo decían, pero uno elige creer. Claro. Elegí lo que te gusta y cagaste. De cualquier manera, si te tenés que cagar de hambre, te vas a cagar de hambre. Primera clase de periodismo, el chabón entró y nos dijo, bueno, chicos, sepan que se van a cagar de hambre. En toda carrera de periodismo te lo dicen. Es hermoso. Es un de una y uno dice, bueno. Sí, y escúchenlo, chicos, que quieran hacer periodismo. Un tipo honesto. Sí, 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 sí. Antes también tiraste como al pasar esto de, no, pero yo laburo de otra cosa, de lunes a viernes, lunes a sábado. ¿Qué laburás? Yo soy cuate de estar. Ah, ok. Bueno, pues estás relacionado en el mundo. Estás relacionado, ok. Pero no de videojuegos. Estás repulido el juego. Ah, ok. ¿Y no pensaste aplicarlo a videojuegos? Para el primer lugar que había aplicado era para un estudio de videojuegos, para Deadalore. Ah, ahí va. Pero justo en las dos semanas que tardaron en mandarme la oferta, ya fui a la entrevista en este lugar y ya me mandaron la oferta, ya firmé, ya hice el psicotécnico y ya justo me la habían mandado en mi primer día. ¿Vos sos cutester de tus propios juegos? Sí. Excelente. ¿Y cómo es eso? Porque otra de las cosas que se suele decir, y vos vas en contra de todos los manuales por lo que estoy viendo, es esto de no testés tus propios... Él los arranca de atrás para adelante. Sí, sí. No testés tus propios videojuegos. Para vos no funciona tan así, evidentemente. No, no tan así, porque a ver, si vos lo estás diseñando ya sabés en todas las situaciones posibles que pueden pasar cada vez que añadís una mecánica, un objeto nuevo. Lo que pasa es que yo lo que hago como solo dev, que suelo decir es, tenés que dividir tu cerebro en distintas personalidades. Está la de game design, está la de programador y está la de QA. Por suerte no tiene talento. Sí. Bueno, hay cosas que vos diseñás que a veces, che, esto no lo puedo programar. Había un momento que Solkwes era medio Metro Ibania, que tenía un mapa y no lo pude programar. Ahí va. Que ahora está para Crimson. Ahí hay una mejora. Pero bueno, en ese momento no lo pude programar, entonces bueno, che, hay que remodelar este sistema. Pero por lo general, ya cuando poné a un enemigo, che, yo sé que quiero que el enemigo haga esto, lo programo y después me hago un escenario con todos los escenarios posibles en los que puede estar. Che, este enemigo se cae en un pincho, se cae en la lava, está en un escenario medio doblado, y ahí pruebo que funcione en la mayoría de los lugares. De Crimson no se vio nada todavía, ¿no? Están los videos del tráiler, del gameplay. Pero en Twitter, digo, no en YouTube. En tu YouTube no hay nada. Claro, en Twitter. En mi YouTube todavía no subí nada. Sos de auto-hacerte bullying, entre comillas, ¿no? Pero digo, si yo, por ejemplo, diseño un juego y después lo pruebo, si hubiese un bug muy alevoso es como que lo grabaría y lo usaría como clip. O sea, sos así de tomártelo como más, en cierto modo, más relajado, o sos súper autocrítico y te pones en modo, che, y... Más allá de que esté perfecto el que uno se autocrítica en su laburo, pero sos de esto merte a gracial, o cuál fue el fallo más alevoso o divertido que tuviste en un juego probándolo. No, errores siempre pasan, o cosas que decís, che, al final esto no iba para ningún lado. Ahí en los videos se veía al principio que habían sistemas que después no avanzaron en nada. Pero sí, yo por lo general trato de grabar todo lo que hago para hacer eventualmente el documental de Soul Quest. Perfecto. Eso está muy bien. Sí, sí, oligate. No se le escapa una. No se le escapa una. Hay archivos de 2019. ¿En serio? Ah, zarpado. Ví que se están juntando últimamente con Valentín y Rebarren justamente de Drincor, y veo que está empezando a surgir una pequeña camada de nuevos desarrolladores. ¿Cómo lo vivís vos desde adentro eso? Bien, pasa que solemos estar en los mismos canales y estamos medio en la misma, entonces es como medio fácil que se genere una charla. Claro. Pero ¿no te pasa que se te complica hablar con desarrolladores más grandes y por eso se juntan entre los que más o menos tienen la misma edad? Creo que pasa más o menos eso, porque nos entendemos, tenemos como un lenguaje más parecido. Claro. Bueno, entonces suele pasar eso de que somos medio... Me daría cosa invitar a alguien de un dev de 40, una reunión de todo pibe de 20, porque a veces son todos una manga de boludos. Yo era re serio a los 20. ¿En serio? No. Ah, ok. ¿Te parece serio ahora? No, tampoco, pero... Pero por ahí me transformé, la pandemia me hizo mucho... Vamos a creerle, qué sé yo. Sí, dale. No, 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 iba a sumar a esto. Bueno, no, no, no. Bueno, no, iba por el tema de los juntes, que me han invitado hace muy poco a juntarme y a participar, que no pude asistir. Yo tampoco. Pero bueno. Los únicos dos que faltaron. Perdón, perdón, perdón. Pero, nada, había... Vino gente de Rosario. Sí, hay una mística vino gente de Rosario. ¿Vos está? Guau. Un abrazo, Juli. Nada, fundamentalmente, que me parece muy piola esto, que se empiecen a integrar y empiecen a encontrarse para intercambiar, para también poder jugar lo que están haciendo. Nada, eso quería yo. Sí, eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, es la excusa para juntarse. ¿Para dónde...? ¿Cuánto hace que vos decís, che, pertenezco a la industria de videojuegos argentinos? ¿En qué momento te sentiste adentro? Primero, ¿te considerás parte de la industria del videojuego argentino? Creo que me empecé a considerar un desarrollador el primer día que cobré por un juego. Ahí fui corriendo porque estaba haciendo un curso en la Da Vinci y ese día que me tocaba cursar fui con el profesor y dije, soy un dev. Tomá, pagué la cuota. Está bien, es un buen parámetro ese y como parte, como dev ahora... Eso es un buen parámetro, después te lo discuto, pero... Podemos discutirlo, sí. Pero bueno, nada. Porque hay mucha gente que está desarrollando y que no necesariamente va a cobrar un cheque. No, pero digo, es su parámetro y no me parece un mal parámetro. Bueno, yo considero que... Y ya siendo ahora parte de la industria, según vos, ¿cómo ves la industria local? Y si tenías data de la industria local previo a considerarte dev. Al principio, la verdad que no mucho. Fue algo que fui aprendiendo, tipo cuando arrancó Adva. Me enteré, tipo de la... Una EVA se hizo muy cerca de mi casa y me enteré el último día cuando ya no podía ir. ¿Qué EVA? Creo que fue 2019. ¿Pero cuál, la S3? Esa. Ah, sí. Qué loco, ahí tenías 20 años, literal. Claro, 20 años. Y bueno, fue algo que fui aprendiendo de a poco, de qué estudios hay acá, qué juegos hicieron o están haciendo. Cada vez me flasheo más cuando digo, ¿vos trabajaste en ese juego? Qué salpado. Porque hay mucho outsourcing. Claro. Y yo la industria la veo muy bien ahora porque creo que está de más decir que sobra talento y sobran buenos juegos hechos y que se están haciendo. Creo que llegamos un poco tarde a la época dorada donde los publishers veían un juego bueno y ya te querían poner plata. Hoy estamos medio bastante complicados en ese sentido y siento que están buscando cosas que no suele haber mucha data de eso. Mucho data de cómo formar tu empresa, cómo enfrentar una reunión con un publisher, asegurarle un negocio, ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora veo que Purple Tree está como publisher, la verdad que van con mucho la movida de estudios grandes de acá que ya saben cómo manejarse y todo eso. Que le den una mano a los estudios más chicos, a la gente más experta. Sí, lo hablábamos hace poco, creo que fue en el último Presover Podcast con Hernán que hablábamos esto de justamente que el publisher ahora está como buscando primero que tengas ya un número de una comunidad con Lucho Musela, que tengas una comunidad ya armada, cosa que eso lo cumple Dreamcore y creo que vos también lo debes estar cumpliendo. Depende de qué tipo de comunidad, porque ponele, yo ahora tengo 13.000 wishlists, va a 12.800. Es un montón. No tanto para ellos. Para ellos no. Es como que dicen, che, buen número, pero como que no les mueve mucho. Lo que ellos buscan es como una comunidad de gente activa. A mí, yo con mi publisher, al toque me dijeron, te tenés que armar un Discord y tenés que empezar a mover ese Discord. Porque mientras más gente activa tengas, más las podés redireccionar a lugares y a ventas. Tenés que hacer el laburo de ellos. Sí, a ver, sí, es lo que hablábamos con Lucho. Es increíble. Creo que... Es la lógica de los seguidores en redes sociales. No, sí, hay más competencia entre videojuegos, entonces los tipos, si tienen 2 pesos en vez de tener 100, van a tratar de ubicar esos 2 pesos en el juego que tiene. El desarrollo coherente, que tiene responsabilidad para entregar, que tiene una comunidad que lo banca y una comunidad que puede convertir esa banca en compras. Que también es real difícil conseguir una comunidad si todavía no lanzaste tu primer videojuego. Y la fabricás, la vas generando, la vas construyendo. Eso es exactamente lo que está pasando. Y a mí me había pasado, ya de 12 evas, de mostrar SolQuest en las rondas de negocio. Y tener a todos los publishers que se lo muestran, decirme, che, se ve muy bien, se ve increíble, y se lo juegan incluso mejor. Pero que después no hay continuidad. Y así fue como nació Void. ¿En qué sentido de continuidad? Que no siguen las conversaciones por los mails. Claro. Y ahí dije, che, a ver, si tanto les gusta el juego, quizás soy yo el que está en falta. Y ahí dije, claro, no tengo ningún juego lanzado, o sea, de principio a fin. Quizás falta ese gramo de confianza en mí como desarrollador. Porque yo les digo, che, soy un tipo en Buenos Aires, un solo dev, que está haciendo esto, no sacó nada nunca. Entiendo que estén un poco reacios. Pero también siempre insistían en que no termines de desarrollar el juego hasta que empiezas a mozar. Es que cambian las reglas del juego todo el tiempo. Lo que él dice de Llegaron Tarde, un poco lamentablemente, un poco de razón hay, pero yo creo que puede ser solamente un contexto post-pandemia y crisis. Yo creo que esto puede llegar de nuevo a virar a que venga un... No es que te quiera ilusionar, pero mi sensación... Va a llegar la plata. No, mi sensación es que van a ser 3, 4 años de mierda, seguramente, internacionalmente hablando. Y que después calculo que se va a acomodar. No creo que todo el tiempo... Es todo por rebote igual. Como así rebotó en pandemia para arriba, ahora vas a oscilar y va de 4 o 5 años se acomoda. Sí, igual, mientras tanto, en esos 4 o 5 años, hay personas que estaban dedicándose a la industria, que van a dejar de dedicarse a la industria, y hay un montón de gente que podría haber ingresado a la industria que se va a retrasar o va a ingresar más tarde, ojalá. Es que creo que hoy en día, así como decía que tenés que tener varias personalidades, la de diseñador, programador, creo que una que se necesita mucho hoy en día es la de productor. O sea, alguien que se garantice que el juego se pueda hacer de una manera más viable, más económica y en mejores tiempos. Vos ponele, yo lo hago con Valen. Bueno, me mostró el mapa, el de Suburbia, y le dije, ah, lo estás haciendo todo a mano vos, ¿por qué no se hace un paquete de assets? No, porque yo lo quiero hacer todo a mano, lo cual es una mentalidad que, a ver, la entiendo, respeto el prestigio de, lo hice todo yo. Pero le dije, ¿sabés que la gente no se da cuenta? O sea, no tiene idea. No, es que si no lo cuentan, no te das cuenta. El 80% no se da cuenta. Exacto. Te diría que más, para el público que tiene Valen. Y yo a lo que le decía es, ¿cuánto tiempo estás con esto? ¿Hace cuánto? ¿Y cuánto tiempo más tenés? ¿Sabés que tendrías que no cobrárselo al publisher, pero tendrías como que tener ese número como gasto? Claro. A nivel internacional es miles de dólares. Y en el caso de Valen, que tiene un juego tan popular, tiene otras amenazas, como Pulse, que apareció un día para el otro y ya salió. Y ahora, no sé cómo está, pero tiene como más de 40.000 ventas. Sabía que eso pudo haber ido para vos, ¿no? Tal cual. Sí, ni hablar de que por ahí justamente al haberse adelantado, la gente que no conoce Dreamcore, es como que pueden llegar a pensar lo contrario. De, che, hay un juego que es una copia de Pulse. No, es al revés. Totalmente. Totalmente. Es como apareció de la nada e hizo como mucho ruido de golpe. Y como que tomó el spotline. Y todo, mientras Valen, está haciendo el segundo nivel. Y ahora lo que yo pienso es, ¿qué te asegura que en este tiempo no lo van a hacer de nuevo? Sí. Y que sale Pulse 2 en el campo. Los de Pulse no hagan suburbia. Tal cual. Sí. Y ahí es como... Es que más allá de la cabeza del productor, también tenés que tener una cabeza de estrategia de marketing muy, muy, muy en claro. Porque hoy en día, como decía Juan y como ya sabemos todos, la venta en redes y todo eso es súper importante. Si no haces ruido, lamentablemente, por más que te conozca el nicho, el resto no. Es que es algo sumamente difícil de tener en la cabeza. Estoy pensando. Estoy escuchando y estoy pensando. Perdón, perdón. Si no estás viendo un video, estaba completamente idónico. Estabas mirando el infinito y escuchando. Uy, me perdí. Mirando la nada, pensando en todo. Perdón, perdón. No, que eso de la estrategia de marketing inicial es como algo súper importante, pero que es imposible de anticipar en tus primeros proyectos. Sin duda. También está el caso de ponerle The Party to the Abyss, que es un juego que creo que cuando se anunció y lo vimos todos, nos voló la cabeza. Y creo que a día de hoy todavía no tiene página de Steam. No. No. Y yo lo que pienso es un juego que nos voló la cabeza a los argentinos, pasó a los latinoamericanos y llegó hasta a los europeos. Yo creo que si hubiera tenido páginas de Steam, ahora estarían más de 30.000. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, creo que, y esto es algo que decías en relación a los publishers, que no, como que no hay una, lo que me, no sé qué pensarán ustedes, pero no hay una receta. O sea, son, entiendo que sí, hoy es más difícil, pero al fin y al cabo termina siendo generar una conexión, un contacto con una organización que está representada por personas y que no hay un, como hablábamos la semana pasada, si lo prepublicás en Steam y empezás a juntar wishlist, no le gustan porque juntaste wishlist. Si armaste el deck de determinada manera, no le gusta porque armaste el deck de determinada manera. Si te autopublicás, no le gusta porque tus juegos previamente son autopublicados. Si tenés la comunidad, no les gusta porque la comunidad, no sé, son un montón de gente que piensa de determinada manera. Creo que justamente también a eso hay que robarle el metro. Lo que sí banco fuerte es aprender a pichear. Bien, esto que hablábamos de encontrarnos con hoy publishers, pero son devs que en algún momento estuvieron en la misma situación que vos y que tienen por ahí muchos más viajes y muchas más presentaciones frente a otros publishers para publicar sus juegos que te pueden bajar una línea de confianza o una línea de tranquilidad y fundamentalmente lo de la industria. Al principio del programa hablábamos sobre la industria española. La industria española es una industria que tiene aproximadamente de actividad... 30 años. 30 años y de existencia 40, ponele. Sí, más o menos. Un poquito más. Sí, por ahí ando. Por las concomputadoras. Sí, exactamente, las computadoras de personal. Sí, lo tenían a Sinclair ahí al costado y les bajó un par y sacaron buenos juegos de aquella época. Pero no fue una industria constante. Principalmente entre el 90 y el 2000, entre comandos, ¿cómo se llama? PC Fútbol y toda esa onda. PC Fútbol y la aventura gráfica que también se hizo muy famosa y otras aventuras gráficas. No fue una industria que tuvo el mismo impacto en esa época, en esos 20 años del medio, a los últimos 20 años que tuvo un impacto mucho más preponderante y mucho más presente. Es una industria que se fue construyendo en paralelo a la industria argentina, con 10 metros más, 100 metros más, no sé, un número X más de recorrido y con experiencia, cercanía también, porque otra de las cuestiones con Pulse es que a Pulse lo levantan porque Pulse es un juego que nace de Europa. Exactamente. Tengo data. La geografía es clara. ¿Tienes data? Tengo data. ¿Qué tienes de data? Que igual Pulse apareció tan de golpe y generó tanto revuelo porque hubo una agencia de marketing atrás, no sé por qué me hablaron, y hay como ciertos tipos de ventajas que se pueden tener, por ejemplo el trailer en IGN, el viernes me dijeron los montos y la verdad que es una locura, o sea, para Argentina es como un... No, ni en pedo. Bueno, es que también eso, o sea, hacer un juego en Europa es otro presupuesto, es otra economía, lo que es tratar de invertir en Argentina con lo que es la inflación, con lo que te cambia todo, con lo que son los costos. Entonces hay muchísima diferencia más allá de esto de que obviamente todo lo que es Europa es una industria muchísimo más grande que... Pero también con la plata con la que vienen los publishers, acá se hacen un festín. Sí, obviamente. Más por lo que en la EVA había un publicador que decía estoy buscando entre 4 o 5 proyectos para gastar entre 200 y 300 mil dólares en cada uno. Claro, te pagamos dos mangos y agarramos gente segura. Claro, con 300 mil dólares venís acá y te haces un catálogo impresionante. Te haces un catálogo, literal. 300 mil dólares. Pero no, o sea, ahí tenés otro tema, no es de Sudaka resentido todo esto, no es que ah, porque es de Europa. No, todo lo contrario. No, al contrario, o sea, acá hay más oportunidad, o sea, somos más baratos, hay mucha más oportunidad. Y creo que son estas cosas lo que hace que no se animen a venir a invertir acá. Sí, definitivamente. Cierto que hay un tipo de data que estaría bueno que se empiece a dar porque ponele cuántos desarrolladores indie saben hacer un presupuesto de su juego. Totalmente, primero, eso. ¿Cuántos desarrolladores indie saben vender su juego? Gracias. Y decir, che, esto es lo que tengo, esta es idea. Esto es idea, esto es proyecto y esto es realizado. Hacemos esas diferenciaciones entre... Se vienen, se vienen clínicas de pitch este año. Nada, lo voy tirando ahora. Bien. Porque cuando esté más cerrado lo comunico. Tenemos que ir resucitando. Ok. Perdón. Decilo, boludo. Es que no me acuerdo. Ah, ok. No te diría. Te cagaste. Me pude cagar. Cagaste. No quiero que se vaya enojado. No, mentira. Mentira. No sé. Te tendríamos una horita más acá, pero yo nos cagaría trompadas. Entonces no vamos a poder. Pero por lo menos nos dejaste claro que laburas solo, que haces todo a contra manual. Que cosa que es muy interesante. No sé si todo. Casi todo. Casi todo. Y que les das buenos consejos a Valentín, además. A Valentín y a otro dev que ahora está en mi primer videojuego. Ahí va. Bien. Ahí me di cuenta que era buen productor. ¿Por acá? Porque al décimo consejo era como... Apá. Che, creo que... Acá hay un negocio. Creo que te tengo que cobrar. Claro. ¿Pero a alguien? ¿Cómo? ¿A alguien? ¿A Diego? No, a Carlos. Ah, oh, Carlos. De Colbiar. Otro más, de Colbiar. Bien, bien. Ok. Tenemos que chusmear ahí. ¿Qué onda? Bueno, nada. Tomás J. Pereira, un señor que hace muchos juegos a la vez y que ya pueden jugar Boy Survivors en Steam y pueden agregar a Wishlist Soul Quest. A Soul Quest. Sumarse al grupo de Discord. ¿Hay fecha de salida para Soul Quest? Eso. No. Bien. Pero tiene la demo, ¿no? Tiene una demo. La demo está buenísima. Mi pregunta, si pudieses trabajar en un género de videojuego que no hayas hecho hasta ahora, ¿en qué género te gustaría hacerlo? Hay un montón. Uno. Terror. Ahí va. Ahí va. Terror. Le gustó. Le gustó. Terror porque a mí me dan miedo los juegos de terror. Entonces quiero ver qué puedo hacer. Bien, bien, bien. Bueno, ya podés pasar este corte también a la familia. A la flea, sí. Ya me pidieron para ver. Antes de que estemos en cámara, dijo que cuando habíamos hablado de uno de sus juegos el año pasado, tenían un corte en la familia y me dio mucha felicidad. Me dio mucha felicidad. Me dio mucha felicidad. Gracias. Así que saludos a tu familia. Tomás, y mil gracias por haberte venido. Sé que venís de lejos, de muy, muy lejos. Diez cuadras. Diez cuadras. Así que no, de verdad, muchas, muchas gracias y estamos esperando a Sol que es a full y ojalá que hagamos muchos jueguitos que estén buenos. Esto fue Presover Podcast. ¿Algo que te haya gustado decir? ¿Qué no dijiste? ¿Saludos que quieras mandar? Nada, saludos a la flea, que ya sé que lo va a ver, a mi novia, a los chicos que ya les tengo que cobrar por los consejos. Muy bien. Ahí está. ¿Tiene nombre la gang? No. Ok, se hay que ponerle un nombre. Hay que institucionalizar eso. Ahí va. Y los despobres. Ahí está, me gusta. J de despobres. Los despobres me gustó. Bueno, esto fue Presover Podcast capítulo 9, ¿no? Ya. Capítulo 9 que hoy, va, ayer, antes de ayer, para ustedes, antes de ayer ya cumplimos un año al aire con Presover Podcast. ¿Podemos cantar el feliz cumpleaños? Por favor. ¿Nos podemos ir cantando el feliz cumpleaños? ¿Tenemos que cantar o lo podemos poner así con audio? Dale, ponle media fila, un poquito. ¿Quedó? ¿Lo dijimos así nomás? Que lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, Presover Podcast. Que lo cumpla, feliz. Qué lindo. Seguramente festejamos el cumpleaños dentro de unas semanas, de alguna forma especial. ¿Hay una fiesta, en verdad? No, fiesta no. ¿Seguro que no hay una fiesta? ¿Va a venir alguien a festejar el cumpleaños? ¿Podemos meter una fiesta? Podemos. Fiesta se puede meter siempre. Quiero hacer una fiesta. Bueno, está bien. Gracias a todos y todas los que están del otro lado hace un año bancando Presover Podcast. Los que ven Presover Show los jueves de 8 a 10 o después. Y los que vienen escuchando Early Access desde 2021, el primer podcast que tuvimos ahí con Mer Grazini y que tendrá una nueva temporada este año seguramente. Cuando Mer vuelva de Europa y tenga tiempo de grabar. Porque ya sabemos que Mer... O se desdoble. O se desdoble. Corte. Meiosis. Exactamente. Seguido en dos. Así que nada, dale like al video, compartilo, seguí también... Suscribite. Exactamente. Suscribite, seguí Presover, Early Access, Presover Show, todo. Dejale piropos a Tomás. Dejale piropos a Tomás. Mirá lo fuerte que está Tomás. Tomás, muy bien. Te vamos a cosificar. Vamos a cosificar a Tomás. Sí. En el día que se presentó... Falta el cupo femenino, ¿no? El cupo femenino. En el día que se presentó Superman, le tenemos acá a nuestro propio Superman Indy. Nuestro Superman del David Indy. Bueno, pero mínimo me inviten a ese partido. Obviamente. Sí, hay que jugar un partido de fútbol. No te tenemos miedo, Momo. Después de esa cosificación del cuerpo del masculino... Miren el programa de Cultura Wok. Exactamente. Después de ese comentario. Miren ese comentario. Esto fue Presover Podcast, ya un año al aire. Mil gracias. Mi nombre es Juan Lomanto. Niki Crescensi. Velo Satulovski. Y Tomás Conta Pereira. Gracias, Dani. ¡Vamos! Capaz por el orden de la almohada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!